Estoy súper consciente que muchos de los que van a ver este video no van a estar 100% de acuerdo con el diseño que Dios tiene para tu sexualidad como lo muestra la Biblia. Pero, pensá sobre esto. Solo porque no estamos de acuerdo sobre este tema en particular, no significa que nos tenemos que tener miedo, que nos tenemos que odiar, que no podemos ser amigos y que no nos podemos amar y servir el uno al otro. ¿Qué te parece si en vez de insultarnos el uno al otro en los comentarios, continuáramos la conversación con amor y respeto, aun si no estuviésemos de acuerdo? Gracias por ver el video.